Vamos a la segunda parte de nuestra emisión de hoy de Noticias en Flash, la del viernes cinco de octubre del dos mil dieciocho. Vamos a abrir micrófonos en estos momentos aquí en el programa para conocer la historia de Georgina Jesús Hernández, que me dice, es trabajadora de la Secretaría de Educación, le acompaña su abogado, Arturo Gómez Acosta, y aquí de lo que se trata es de un presunto cobro indebido, la señora Georgina me ha platicado a través de su abogado que está siendo perjudicada, pero vayamos al inicio de la historia, primero que nada, le saludo, buenas tardes, ¿Cómo están? Buenas tardes, Hugo, a gusto de estar aquí en tu programa, que nos haya dado el espacio, porque sí es preocupante lo que está ocurriendo, ¿Verdad? Y sobre todo directamente con Georgina, hay otros más, pero bueno, en el caso. Hay otros casos aparte de ella. Otros casos, sí, efectivo. Aquí el 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 detallito que tenemos es que, pues ella cuando va a retirar su primer quincena del mes de septiembre, resulta que se da cuenta de que bueno, ya no cobró lo que venía cobrando, y pues ella va y recurre al a lo que es el banco, a la institución donde le depositan, y allá le informan de que ellos no hicieron ningún descuento, que se fuera ante el patrón y que ella, pues este, ahí le aclararan, ¿Verdad? el porqué. Entonces. ¿Ella es adscrita a qué área de la Secretaría de Educación? Bueno, específicamente es la de Recursos Humanos, que es la que manejan todos los este, en todo el personal, ¿No? No, 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 pero me me refiero, ¿Ella en dónde trabaja en la Secretaría? Su centro de trabajo es un jardín de niños que está al cobre, ella está ahí ubicada como trabajador de intendencia. Sí. Y entonces, pues ya ella tiene una antigüedad de veinticuatro años. Veinticuatro años. Veintisiete años. Veintisiete, veintisiete años. Y en ese sentido, pues este, ella dice, yo nunca he tenido un tipo de problema de esta índole, y pues se dio a la tarea de ir con el patrón, y pues allá. Con Recursos Humanos de la Secretaría de Educación. Es correcto, y al área donde, pues se hacen trámites de descuentos, y allá le informan a ella de que bueno, que sí, efectivamente le habían hecho un descuento por un préstamo, y pues ella dice, no, yo no tengo un préstamo, el único préstamo que yo tenía, yo lo terminé de pagar, y eso, pues ya se concluyó. Entonces, pues, dígame quién me está descontando. ¿Tiene comprobantes de la conclusión del préstamo anterior? Ella, efectivamente, sí. O sea, ella le, le, de hecho, como ellos, como estamos ahorita en la etapa de investigación, ella va, va, le van, ya solicitó su, ¿cómo se llama? Mi carta de no adeudo. Su carta de no adeudo de liquidación, y por lo tanto, pues ahí es donde ella dice, voy a comprobarles de que esa no es el, ¿cómo se llama? La institución que me está descontando, porque yo ya con ella concluí. ¿Eso cuándo concluyó? Apenas esta quincena del día treinta fue el último descuento del préstamo que yo hice, y el quince de septiembre me descuentan el préstamo que supuestamente me dieron de veinte mil quinientos pesos, por el cual voy a pagar sesenta y un mil doscientos pesos. Yo al ver el papel le digo, la muchacha, oiga, esta no es mi firma, estos papeles no son míos, yo no he solicitado este préstamo. Me dice, pues tiene que ir al banco a solicitar su estado de cuenta para ver si le depositaron el dinero. Efectivamente, el dinero me lo depositaron a mi cuenta, pero lo retiraron por medio de Oxos a partir del dieciocho de mayo que fue puesto el dinero en mi cuenta. ¿Y quién, presumen ustedes, retiró el dinero? ¿Alguien conoce sus...? Claro que no. Bueno, en secretaría están todos mis documentos, porque cada seis meses se hace una plantilla de personal donde van todos sus documentos, acta de nacimiento, recibo de pago, cur, credencial de elector, todos los documentos están en secretaría. Sí, todos sus datos generales, como ella lo dice como trabajador, esta lo tiene la propia secretaría. Ella está en su centro de trabajo, ella cumple, tiene un patrón allá que es la directora del jardín y bueno, pues ella está ajena a recursos humanos. Entonces, a ella le informan que es una empresa, una que dice que se llama Fincomún, que es donde ella solicitó un contrato de crédito personal y resulta de que, pues bueno, rellena los datos generales, pero dice, esta no es mi letra, ni yo he hecho ningún trámite con esta afianzadora o financiera. O sea que alguien más se lo hizo. Es correcto, efectivamente. Y si aparecen todos sus datos. Aparecen los datos, nada más que hay algo muy curioso, que hay, hay este, ¿cómo se llama? No externa la cantidad dentro de un pagaré que supuestamente ellos dicen que ya le firmó, no reúne los requisitos de ley y por lo tanto se infiere de que todo lo que ella le hicieron en este contrato con, ahora sí, copias ilegibles que aparecen en el sistema de la propia secretaría en donde le enseña, este, la responsable de los trámites de préstamo, pues ahí es donde ella se lleva la sorpresa que hay un contrato no elegible por no ser o ser copia quizás tal vez de algún original que ellos hicieron, pero pues que no aparece, ¿no? La secretaría no tiene ese documento original y no tampoco existe un convenio con esta empresa entre el trabajador o que el trabajador haya dado su consentimiento o ante el patrón verificar ambas partes de que si se había hecho un trámite bajo un convenio con el consentimiento, no existe ese documento, nada más existe copias del contrato que le envían por vía correo a la persona quien hace los descuentos y esta pues lógicamente, a mí me dan la orden de que yo apruebe y yo apruebo los descuentos de tal manera que es ahí donde tenemos la necesidad de irnos a la investigación ella fue al banco y resulta de que en el banco, esta es su firma de ella, esta es su firma de ella y en el contrato esta firma es completamente diferente a su ella, tampoco coincide, entonces cómo es posible de que se den, aquí está el pagaré donde no está rellenado y la ley dice que debe ser rellenado día, hora, el monto y bueno no reúnen los requisitos. ¿Y cuánto debe entonces según le han dicho la señora? Pues de acuerdo al depósito que le hicieron 20 mil 500, ella se va a quedar pagando 61 mil pesos por 48 quincenas que estamos hablando de dos años, ¿no? Y que no ha disfrutado. Que no disfruto, así es. Y que son 635 pesos que le van a venir descontando cada quincena. Oiga, y ustedes se encauzaron esto por la vía legal más allá de ir a tocar la puerta de la Secretaría de Educación. Efectivamente, porque a ellas no le dan ahí ni el recurso, ahora sí que presente un escrito de aclaración, no le permiten sellárselo ahí en oficialía de partes o de correspondencia de la Secretaría y ella tuvo la necesidad pues de requerir mis servicios para poder este, pues reclamar, ¿no? De lo que está mal, ¿por qué? Porque dice, me están falsificando mi firma, me están, este, mi huella, mi fotografía, pues es una falsificación de identidad y y qué hago, ¿no? Entonces fuimos al Ministerio Público por todos estos hechos, ¿verdad? delictivo que está constituido en el Código Penal del Estado. ¿Que se encuadraría en qué? Eh, precisamente son varios delitos ahí. Ahí estamos, nosotros estamos, este, ¿cómo se llama? Interponiendo la denuncia porque, por este, por fraude, abuso de confianza, falsificación de documentos, falsificación y lo demás que resulten, ¿no? Y la, la, efectivamente la identidad. Aquí tenemos nosotros, este, Hugo, aquí tiene el depósito del banco que fue un préstamo que supuestamente dice que el trámite fue en, en mayo del dos mil dieciséis, hasta ahorita le vienen a descontar. Si nosotros lo vemos en, por la, por la vía laboral que no corresponde, aparentemente se tiene, eh, una visión de que sí correspondería en materia laboral, pero no, porque el, el préstamo, el quinientos y seis de la ley federal dice que el patrón no debe descontar, si hubo por errores, o exceso de pago, más de un mes, y ahí, pues ya no puede descontarle más tiempo, ¿verdad? No, no puede, y aquí transcurren dos años. Cuatro meses. Y, y este, y efectivamente, pues no hay nada que, que este, que, que justifique esta acción, ¿no? Y aquí tenemos la cantidad de veinte mil pesos que fue depositado a las dieciséis cuarenta y seis en la sucursal cero ocho cincuenta y nueve. Esto me lo está comentando a propósito de un estado de cuenta. Efectivamente. Expediente. Exactamente, y el día mismo, esa misma fecha del mayo, del dieciocho de mayo del dos mil dieciséis, de dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, hacen el primer retiro, en el cajero noventa cero cuatro cuarenta y ocho, y dicen que por medio fue del OXO, o sea, esa, y así sucesivamente, hasta llegar a. O sea, está identificada la transacción. Es correcto. Podría haber manera de jalar el hilo conductor y llegar a saber quién lo hizo. Exacto, es correcto, es, es, esto es algo que, que se tiene que, que investigar, pero por medio de quién, de la autoridad, en este caso, el Ministerio Público. De la Fiscalía. Sí, efectivamente. ¿Y contra quién procedieron? Contra los funcionarios de la Secretaría de Educación. Así es, es correcto, porque es la que hace la acción, y ellos debieron de haber rechazado, o sea, verificado antes que nada, el contrato. Y si hay un convenio donde, este, existe el consentimiento de la señora con independencia, con independencia del contrato. Si existe esa, esa, esa empresa, ¿verdad? Y este, y pues que se valoraran todos los, este, todas las, todas las descripciones o las reglas a cumplir, y no se hizo así, ¿no? Esto puede tardar un buen rato para resolverse. Pues es precisamente lo que nosotros no queremos, porque ahí es la afectada, le vienen quitando 635 quincenales, y aunque a pesar de que se tarde, el Ministerio Público ya debió de ver, este, ¿cómo se llama? Requerido a las personas que se les están demandando antes de que se vayan, ¿no? Claro, bueno, ese es un factor, se van a ir, porque viene el cambio de poderes. Yo creo que por eso lo están haciendo también. Y lo otro, independientemente de todo, allá le van a descontar el día 15. Ah, es correcto, le van a continuar descontando, por eso, mira, Hugo, nuestra preocupación y nuestra, nosotros estamos aquí precisamente para que las leyes se cumplen, las normas se cumplen, tal como lo establece. Nosotros interposimos con independencia de, de la denuncia del Ministerio Público para que haga su investigación a como corresponde el 21 constitucional y la ley general de seguridad pública, en cuanto a la policía de investigación, este, bueno, que sea inmediato, ¿no? De inmediato, pero hasta ahorita, pues, ahí están, como bien lo dice, para que se lleve tiempo al tiempo, ¿no? O más bien, nosotros lo que sí, este, fuimos y interpusimos una, la, la demanda ante el, ante la, ¿cómo se llama? El Tribunal de Justicia Administrativa, y esta le dio entrada a la, a la demanda, y luego dice, no, no soy competente, no soy competente, es la, es el Tribunal de conciliación y arbitraje del Estado, y para allá, supuestamente, declina. Es una cuestión laboral, según ellos. Así es, declina, pero aquí no se trata de declinación, porque claramente así la ley no lo establece, la nueva ley del Tribunal de la Constitución Administrativa, porque ahí, ahí hay un articulado, que es el 71, 72, la suspensión del acto, ¿por qué? Porque el acto se está dando en materia administrativa, ¿por qué? Porque finalmente el patrón no le prestó el dinero a, al trabajador, no es un convenio de patrón, porque no dan, este sería el caso con el ICET, aquí el detalle es de que viene una empresa externa, le dice a la, ¿cómo se llama? A recursos humanos o al de finanzas, ¿sabes qué? Este, este trabajador me debe y descuéntale, sin verificar la documentación que se presenta y por vía correa, pues mucho menos, ¿no? Eso es algo grave, ¿no? Pues el camino de litigio será denso, será largo, mucha paciencia, le digo aquí a doña Georgina, y ojalá que se resuelva de la mejor manera posible. Termino, porque tengo que avanzar en el programa, con una cuestión, ustedes dicen que hay otros casos, ¿cómo saben que eso sucede? Aquí tenemos una persona que también. Una compañera que no pudo venir porque pues ella no tiene, no cuenta con el recurso, pero a ella desde el mes de febrero le están haciendo el mismo descuento por una cantidad que le prestaron de treinta mil pesos que ella dice que ella no los prestó, ella no los disfrutó tampoco, y le están haciendo el descuento desde el mes de febrero. Aquí me exhibe sus generales, yo esto lo dejo, ¿verdad? En el sigilo, pues para no afectar su imagen, sus datos incluso. Bueno, pues licenciado, estaremos atentos a lo que esto desprenda, ¿verdad? A lo que genere, e insisto, con doña Georgina, ojalá que se resuelva de la mejor manera posible, la denuncia, el planteamiento está hecho, y le decía, estaremos atentos. Que les vaya muy bien. Pues yo le agradezco el espacio y podemos estar en contacto porque si es de investigar, esperemos que esto tenga este eco, para que, pues ya, de la de este denunciemos, que no nos quedemos callados, porque pues es el patrimonio, imagínese, meterse con el salario del trabajador que es agravio de la familia, ¿no? Eso es algo muy importante. Bueno, te agradecemos. Para servirles, que les vaya muy bien. Vamos a ir a una nueva pausa nosotros, regresamos enseguida, ya son las dos de la tarde con dieciséis minutos. En Seracom, contamos con médicos especialistas.